¡Cubierto de caca! La policía francesa hurgó mi trasero y además me gustó. No me digas que no es mi problema. Tienes suerte de no estar en Hong Kong. Los inspectores no se cortan las uñas. ¿Por qué no decirme que tenías un hermano? ¡Oh! ¡Cielos! Madame. Oui. Su perro hizo en mi pipí. Me gustas. ¿Sabes qué creo? Que este tipo te da pena. Quizá Kenji no escapó en Los Ángeles. Quizá lo dejaste ir. Los Yakuza mataron a su familia en Tokio. Lo enviaron a China cuando tenía siete. Lo metieron en Chenzu, el orfanatorio donde yo me crié. Nos cuidábamos uno al otro. Ambos se protegían y sigues protegiéndolo. Lo llamo Xiondi. Era como mi hermano. Y luego lo dejé. ¿Y a ti te adoptaron? ¿Qué opción tenías? Él terminó en las calles. Nunca lo entenderías. Lo entiendo, amigo. Tengo un hermano. Mi hermano Pequeño Perry. Éramos los mejores amigos y ahora ni nos hablamos. Él cree que avisé a la policía de sus peleas de gallos en el garage. ¿Puedes creer eso? Mi propio hermano piensa que soy soplón solo porque mi gallo perdió en las semifinales. Ni me importaba. Carter. Arreglaron la pelea. Mi gallo peleó contra otro mucho más pesado. Y aún así hizo el intento. Tenía corazón. Era delicioso. Será mejor que haga esto por mí mismo. Esto es personal. Déjame ayudarte. Y ahora te voy a decir que lo que diga Kenji no es verdad. No es tu hermano. Y tú no eres mi hermano. ¿Bien? No soy tu hermano. No soy tu hermano. No soy tu hermano. Sí, quisiera ordenar un pollo frito, por favor. Ah, y también un pastel de patata. Merci. Disfruté mucho, señor. Merci. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!